¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? ¿Cómo se ha convertido en el equipo de Deportivo Italia? Bueno, pues la verdad es que ya llevo tres años aquí y he aprendido mucho con todos los jugadores que han pasado por este club. Espero todo eso que aprendí y poder plasmarlo en este nuevo contrato, en estos nuevos años que tengo. Y bueno, la verdad es que aquí he crecido, ya llevo tres años aquí y espero seguir creciendo aquí en este club. Uno de los objetivos míos es consagrarme en primera y darme a conocer, pero poder mostrarme y aportar todo lo que pueda. Gracias. 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 Gracias.